Hola, soy Carlos Canales, soy cofundador y CEO de Baspin Studios. En esta charla hablaré de la evolución que he sufrido en mi vida laboral desde un perfil muy técnico, artista formado y acabando siendo mucho más empresario y dirigiendo una empresa como Baspin Studios. Ahora me dio el reto para mí a la hora de dirigir una empresa de videojuegos. Para mí es el equipo, para mí es el equipo. La gestión de equipo, y creo que no es solo de videojuegos, creo que es de muchos de los ámbitos. La gestión de equipos es la parte más complicada, la que estás menos preparado, creo yo, es la que más te tienes que adaptar, es la menos estable, la que menos puedes programar, porque todo lo que vas a tratar por la tangente va a ser diferente, cada persona es diferente, a una persona de una manera, a otra de otra. Cada uno trabaja de una manera, es muy divertido. El consejo que daría a alguien que quiera aprender es que emprenda, que se mueva, que después de mis errores, y de mis aprendizajes y de mis éxitos, yo diría que el ideal sería que copiara un poquito lo que ya está bajando, que no intente innovar demasiado, pero solo ignora un poquito, en cucharaditas pequeñas, para que pueda controlar más los daños, y que pueda controlar más la producción, y que vaya creciendo a partir de ahí, controlando la situación. El éxito de BMX de IEM, yo se lo atribuyo al momentum. O sea, fue para nosotros, yo creo que fue el momento adecuado, que ellos dicen, está en el sitio correcto, en el momento adecuado. Podría haber venido otro en ese momento, y haberse lo comido, tal, nosotros era ese momento, lo ajustamos, funcionó, crecimos, y ya nos pusimos en una situación en la que ya es mucho más difícil bajar. ¿Qué recomendaría a alguien que va a tomar la valoración? La verdad es que creo que, de todas esas funciones que puede tener, de un máster, de irse a una empresa, o de emprender, es que cualquiera es bueno, no le veo nada negativo a ninguna, entonces, tiene que ser lo que él quiera. O sea, es que de verdad, yo muchas veces lo digo. Y es el tópico, es el, ah, es lo que te apetezca, pero es que tiene que ser así, o sea, si te apetece emprender, y puedes, emprende. Y siempre, mil veces, emprende. Y si te apetece trabajar para alguien y coger experiencia, y eso es de verdad lo que crees que te apetece. Lo saldo, o sea, es que cualquiera de las tres son buenas opciones. Es verdad que quizá por la situación actual, hay algunas que parecen un poquito más atractivas que otras, y, pero yo por ejemplo, mucha gente no tiene miedo de emprender, pero yo creo que no hay que tenerle miedo, yo creo que todavía hay espacio para crecer, y espacio para hacer cosas. Lo que pasa que, que nadie se crea que va a ser un, un camino, fácil, va a ser divertido. Va a ser, va a ser divertido. No. 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 No.